¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Gracias! Vladimir Putin gana una vez más la elección presidencial en Rusia. Y el deporte es Toluca le arrebata el invicto a la América y se afianza como candidato al título. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estas son las noticias. Vamos al panorama nacional. José Antonio Meade solicitó oficialmente su registro como candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México. Afirmó que frente a los mexicanos que están enojados por la corrupción, su compromiso es encabezar un gobierno honesto. Por ello anunció que solicitará a los legisladores de su coalición presentar una iniciativa para quitar el fuero a servidores públicos. Nadie con fuero, todos iguales ante la ley. Y la ley por encima de todo. Ningún privilegio más que el de ser mexicano. Asimismo dijo que contenderá para garantizar a México un futuro mejor. Contendemos para garantizarle a nuestro país un mejor destino. Tenemos que salir a hacer equipo con los ciudadanos para que construyamos juntos el país al que aspiramos. Impulsemos lo que hemos obtenido y mejoremos lo que está mal. Como presidente, haré de México una nación más grande y justa. Un país unido con estabilidad y prosperidad. El candidato del PAN y de la coalición por México al frente, Ricardo Danaya, pidió no hacer juicio anticipado sobre las presuntas irregularidades en que incurrieron los aspirantes independientes en el proceso de recabación de firmas. Es un llamado para esperar la postura del tribunal electoral sobre el tema y pidió que en el futuro se analice la necesidad de impulsar una reforma para garantizar las transparencias en las candidaturas independientes. Hoy a las 5 de la tarde en Guanajuato, Anaya, asistirá al registro de Diego Sinue como candidato a gobernador de este estado. Y mire, la coalición por México al frente denunció ante la OEA los ataques hacia su candidato, Ricardo Danaya, por parte de instituciones federales. Los líderes Damián Cepeda del PAN, Manuel Granados del PRD y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, además de Alejandro Chanona y Marco Adame, fueron recibidos en Washington por Luis Almagro, secretario general de la OEA. El frente solicitó la participación permanente de este organismo como ente observador en todo el proceso electoral para evitar irregularidades. Almagro recibió el pasado 12 de marzo a Claudia Ruiz-Basier, secretario general del PIN, quien denunció a Anaya como lavador de dinero. Y antes, Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, montó este domingo una guardia de honor en el monumento al expresidente Lázaro Cárdenas del Río a conmemorarse el octagésimo aniversario de la expropiación petrolera. Ahí precisó que de ganar las elecciones el 1 de julio, los mejores abogados de México revisarán uno a uno los contratos petroleros para descartar la corrupción. Y aseguró que es el petróleo, es un bien natural, que le corresponde y es de los mexicanos. Hacemos el compromiso de rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica que están atravesando por uno de los peores momentos en la historia de nuestro país. Tras la revisión de firmas de apoyo para ser candidato independiente a la presidencia este fin de semana, el INE determinó que solo Margarita Zavala cumplió con los requisitos establecidos en la ley para aparecer en la boleta el próximo 1 de julio. El Instituto Nacional Electoral determinó que Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Piter no alcanzaron las firmas necesarias para solicitar la candidatura presidencial, mientras que Margarita Zavala sí podrá aparecer en la boleta el próximo 1 de julio. En su sesión del pasado viernes, la autoridad electoral señaló que en mayor o menor medida, los tres aspirantes a la candidatura independiente al Ejecutivo intentaron engañar con la simulación y presentación de documentos inválidos de cientos de miles de apoyos ciudadanos. Los aspirantes debían reunir 866.593 firmas de ciudadanos con credencial de elector vigente y a la mano en al menos 17 estados. Sin embargo, tras un análisis, los resultados fueron los siguientes. Jaime Rodríguez registró 1.223.408 apoyos, de los cuales 835.511 son validados. Y Ríos Piter le fueron evaluados 1.149.063 firmas, de las cuales 242.646 fueron validadas. Finalmente, a Margarita Zavala le fueron analizados 1.089.512 apoyos, con 870.168 de ellos válidos. Aunque la ex primera dama sí logró el mínimo, su procedencia aún está en duda, pues las irregularidades detectadas a los tres independientes fueron notificadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Si alguien pensaba que el INE no iba a hacer la revisión, la profundidad de manera seria, pues creo que se equivocó. Nosotros los hemos notificado y estamos, por supuesto, abiertos y preparados para que cada uno de estos apoyos ciudadanos que hasta ahora, de acuerdo con los lineamientos, son improcedentes, se revisen uno por uno si es necesario y de esa manera dar certeza y garantizar la legalidad del acceso a la boleta. Los aspirantes tienen cinco días para impugnar y el dictamen final será dado a conocer el próximo 29 de marzo. Con información de Antonio López, México al Día. Y luego de darse a conocer esta noticia, Margarita Zavala aseguró que está consciente del reto que significan las elecciones. Estoy consciente de la responsabilidad, por un lado, y del reto que tengo que enfrentar, pero también es cierto que este camino ha sido lleno de pasos muy difíciles. A mí nadie me ha regalado nada. Nos hemos abierto paso, pero pues lo hemos hecho porque conozco también al equipo y a los mexicanos que somos capaces de vencer muchos retos. Y así es como me presento ante el país. Calificó como una proeza el trabajo que ella y su equipo realizaron para conseguir las firmas y por ello celebró la resolución del INE que le permite convertirse en la primera aspirante presidencial por la vía independiente. Por su parte, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter manifestaron su inconformidad y dijeron que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar esta decisión del INE. El INE no ha soltado al tigre, ha despertado al México bronco. Luchar por un México libre, por un México independiente, por un México donde se busque beneficiar a la gente y no a los partidos, no es la lucha del bronco, es la lucha de todos, no tengan duda. Esto se resolverá en el Tribunal Electoral. El INE tiene que salir a dar la cara en esto. Por eso exigiremos el firma por firma, porque firma por firma son de carne y hueso. Y no vamos a permitir que una opinión sesgada para favorecer a alguien en particular sea la que sea tomada. Bueno, el secretario de Educación Pública, Otto Granado, se reunió con la Prima Nobel de la Paz, Tahuacol Carman. Estas son imágenes de este encuentro. Conversaron sobre la importancia de establecer sistemas educativos modernos para impulsar el desarrollo y alcanzar las metas para la inserción de jóvenes en el mercado laboral. Ahí tiene usted otras imágenes. Este encuentro coincidieron en las ventajas de impulsar la cooperación conjunta para establecer instituciones educativas modelo, apoyar a la población desfavorecida y descalos recursos y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la educación y su relación con el desarrollo. Y el 17 de marzo se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, el segundo concurso extraordinario para el ingreso al servicio profesional docente. La Secretaría de Educación Pública informó que a esta jornada acudieron más del 76% de aspirantes, equivalente a casi 400 profesores, que pretenden obtener una plaza para impartir clases en educación básica. Los resultados serán publicados el 13 de abril. Y mire, por cierto, la SEP dio a conocer que el 99% de los alumnos que se vieron afectados por los sismos de septiembre del 2017 ya se encuentran tomando clases. 3.2% de ellos toman clases en sedes alternas o en aulas temporales. Estas aulas fueron instaladas a lo largo y ancho de las zonas afectadas. Actualmente hay 3.868 en operación. Es tiempo de hacer un recorrido con los reporteros de México al DIN. Iniciamos con Jacqueline López. Adelante, Jacqueline. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que a seis meses del sismo que sacudiera nuestra ciudad se han realizado 36 acciones contundentes de 45 del programa de reconstrucción. También informó que a partir de este día se pondrá en marcha la Agencia de Resiliencia para la Reconstrucción de nuestra ciudad en rubros como de vivienda, de salud escolar, también de la ciudad, del sistema hidráulico y también apoyo psicológico a la población. El 2018 tendrá pues nuevas acciones, nuevas tareas, pero lo que puede estar segura la ciudadanía es que no hemos dejado de trabajar ni un momento, no hemos dejado de presentar acciones, no hemos dejado de hablar de la reconstrucción y de la reestructuración de la Ciudad de México. Cada día, cada momento, todos los servidores públicos, hombres y mujeres de la Ciudad de México, trabajadoras, trabajadores, toda la sociedad civil está comprometida. El jefe de gobierno también informó que ya está en la plataforma de la Ciudad de México para toda la población el uso y el destino de los recursos para esta reconstrucción. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jacqueline. El turno de Omar Vera. Adelante, Omar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace un calor intenso en la Ciudad de México. Por lo mismo, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios ha emitido dos recomendaciones para esta temporada de calor. Mantenerse bien hidratados y evitar la sobreexposición de los rayos solares. Aprovechamos para salir a la calle y platicar con la gente sobre cómo está sobrellevando esta ola de calor. Como estamos trabajando en un techo de lámina, de fierro y adentro se hace mucho calor también. Pues trato de no estar al sol directamente. Bueno, de hecho, mi trabajo es estar adentro, pero sí se siente muy fuerte. Todo esto es debido al cambio climático que ha habido así en todo el mundo. Adicionalmente, la COFEPRIS recomienda un constante lavado de manos y evitar comer en la calle. En dado caso de sentirse mal, de sentir mareo o bajarse la presión, acudir inmediatamente al médico. Regresamos contigo al estudio. Muchas gracias. Gracias, Omar Vera. Nos vamos con más. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se reservó su derecho a declarar ante agentes del Ministerio Público de la PGR y es que este lunes, personal de la ASEIDO acudió a Italia, al centro donde se encuentra detenido el exmandatal estatal para continuar con las investigaciones en su conta por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero. Aquí cabría recordar que Yarrington también es requerido por el gobierno de Estados Unidos, por tráfico internacional de drogas y fraude bancario, entre otros. Y un juez federal dictó formal prisión a Eric Uriel Sandoval Arrana por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Está acusado de ser integrante del cártel de Guerreros Unidos y uno de los sicarios que participaron la noche de la desaparición de los normalistas. La PGR informó que Eric Sandoval es señalado como generador de violencia en la zona Río Balsas, en Guerrero, y que contaba con un orden de aprehensión por secuestro y delincuencia organizada. Enrique, amigos de México al Día, muy buenas tardes. Vamos con la información internacional. Como se esperaba, Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales en Rusia y lo hizo con 76% de los votos a su favor. Veo esto, primero, como el resultado de todo lo que hemos aprendido bajo circunstancias difíciles en los últimos años. Esta es la evaluación de los resultados de nuestro trabajo. Segundo, como la confianza en lo que haremos juntos. Y tercero, como esperanza, la esperanza de lo que estamos planeando se hará. El mandatario que estará en el poder hasta 2024 aseguró que este y el año que viene se reducirá el gasto militar y que no pretende iniciar una carrera armamentista. Por su parte, organismos internacionales aseguran que los comicios no fueron justos porque simplemente no existe una oposición en Rusia. Mientras tanto, los países de la Unión Europea reiteraron su respaldo al Reino Unido sobre las sanciones que impuso a Rusia tras el envenenamiento de un exespía del Kremlin en suelo británico. Lo que está absolutamente claro es nuestra totalidad con el Reino Unido y nuestra extrema preocupación por lo que sucedió, que es realmente inaceptable. Rusia ya pidió que demuestren lo que están diciendo. El Reino Unido y la Unión Europea dieron un paso importante para concretar el Brexit. Entre otras cuestiones, los británicos cedieron a que los ciudadanos europeos cuenten con los beneficios anteriores a la desconexión y a llegar a un acuerdo respecto al tema Irlanda e Irlanda del Norte. Asimismo, el proceso de transición será limitado y finalizará el último día de 2020, casi dos años después de lo previsto. Durante ese periodo, el Reino Unido ya no participará en el proceso de decisión de la Unión Europea. No obstante, conservará todos los beneficios y ventajas del mercado único, la unión aduanera y las políticas europeas y por lo tanto deberá respetar todas las normas europeas al igual que los Estados miembros. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo volvió a hacer. A través de Twitter remetió en contra de la investigación especial sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y del fiscal que lleva la indagatoria Robert Mueller. Para Trump, la pesquisa no debió iniciar porque no hay colusión ni delito que perseguir. Asimismo, calificó como parcial al proceso pues en el equipo de Mueller participan demócratas y defensores de la corrupta Hillary Clinton. Así lo escribió el mandatario. Aseguró que todo se trata de una cacería de brujas. A pesar de todo, la Casa Blanca negó que el presidente Trump busque destituir al fiscal especial Mueller. Mientras tanto, en Austin, Texas volvió a dispararse la alerta por la explosión de otro paquete bomba. Ahora los hechos se registraron en la zona residencial de Downsong Drive. Dos personas resultaron heridas, ambas de raza blanca. Con ello, la teoría de un motivo racial para estos ataques queda descartada. Recordemos que solo este mes se han registrado cuatro ataques de este tipo con un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, visitó la región de Guta Oriental, el último bastión rebelde en el país árabe y que ha sido el blanco de los ataques del régimen durante las semanas más recientes. Desde ahí, el mandatario dio un mensaje a los soldados que combaten en el lugar. La batalla es más grande que Siria. Hoy están conduciendo la batalla del mundo. Con cada bala que disparan contra cualquier terrorista, están cambiando el equilibrio del mundo. Antes de despedirme, Enrique, déjame decirte que el presidente Donald Trump habló de la estrategia para combatir a los opioides. Resaltan tres propuestas. Pena de muerte para los narcotraficantes, por supuesto, va a reforzar la seguridad en la frontera y además pidió a China y a México que dejen de mandar este tipo de productos a su país. Hasta aquí la información internacional. Enrique, regreso contigo. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos con más. Mire, es lunes, lunes de saludar al Consejo Latinoamericano de Información Alimenticia. Vea usted. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de CLEA Conciencia. En esta oportunidad les contaremos sobre los tipos de diabetes y algunas de sus sintomatologías. Los podemos clasificar en cuatro grandes grupos. Diabetes tipo 1, que es una diabetes que no se previene. Una diabetes tipo 2, que es la que es el 90% de los casos aproximadamente en el mundo, esta sí se puede prevenir. Diabetes gestacional, que se presenta en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y otros tipos de diabetes como diabetes MODY o la que es causada por algunos tipos de enfermedades como fibrosis quística. Las señales y causas de las diabetes suelen ser de diversa índole, pero concretamente son aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento del apetito, fatiga, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies, úlceras que no cicatrizan, pérdida de peso sin razón aparente. Ante esta sintomatología, lo más recomendable es consultar con un especialista. En la diabetes tipo 1 los síntomas son más claros en el sentido de que hay muy poco tiempo en que la persona comienza con los síntomas y se da el diagnóstico. Es una triada que se llama polidipsia, polifagia y poliuria, es decir, mucha sed, mucha hambre y mucha orina. Por lo regular, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen estos síntomas a flor de piel, se pueden identificar rápidamente en la mayoría de los casos. En la diabetes tipo 2 los síntomas van más acompañados a esta alteración o a estos niveles de glucosa elevados de manera crónica y puede ser un dolor de cabeza que no se quita fácilmente, pérdida de peso sin explicación, es decir, la persona no hace ejercicio y comienza a ver que pierde peso, posteriormente también pierde masa muscular y entonces se ve adelgazado. Nos despedimos en esta oportunidad y los esperamos para una próxima entrega donde les ofreceremos más recomendaciones para fomentar la salud y el bienestar a través de la pantalla del noticiero México al Día. Los invitamos a que visiten www.clia.mx o accedan a nuestras redes sociales. Hasta aquí la información que deseen Iberamérica al Día con Ana Cristina y Omar. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es México al Día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!